La fiscal se trasladó para constatar primero, verificar la integridad. Ella se traslada y pidió que un médico de este centro de retención, centro para procesados 26 de julio, realizara una experticia médica, un reconocimiento médico legal para constatar su estado de salud, que no presentara ninguna lesión y ningún daño. Es decir, la fiscal pudo constatar el buen estado de salud de este ciudadano y ella misma pudo observar con sus ojos, pudo observar y constatar en el estado en que él se encontraba. A los efectos se levantó un acta que suscribió el propio ciudadano Daniel Ceballos. Él suscribe el acta, la tengo aquí en mis manos, donde declara que han sido garantizados todos sus derechos. Asimismo, señaló que la fiscal 72, con competencia nacional, realizará este martes una visita de seguimiento al centro de reclusión 26 de julio para constatar el estado actual del dirigente opositor. Esta fiscal hasta el día de hoy se ha trasladado tres veces. Hoy va nuevamente la fiscal Sorbella Suárez a constatar en qué situación se encuentra él, el señor, el ciudadano Daniel Ceballos. Bueno, porque yo como fiscal general y los fiscales de derechos fundamentales tienen que velar permanentemente porque haya un adecuado trato a las personas que se encuentran privadas de libertad. De igual forma, Ortega Díaz negó que el exalcalde y dirigente opositor Daniel Ceballos esté aislado o secuestrado, como lo han referido, algunas matrices de opinión. Hay un acta que también la tengo en mis manos, de fecha 21 de julio de 2014, la cual fue suscrita también por el abogado, el abogado defensor del ciudadano Daniel Ceballos, en la cual se informaba que podía hacer goce de sus derechos a la educación, a la comunicación, a la información, a la recreación, a la alimentación y al esparcimiento durante su reclusión en Ramo Verde. La misma, como lo dije, fue firmada por su abogado defensor, que también la tengo en mis manos. Esta acta fue firmada en esa oportunidad, estuvo presente un abogado de derechos fundamentales, un fiscal del Ministerio Público de Derechos Fundamentales, y lo que quiero señalar con esto es que no es cierto que se encuentre secuestrado, ni se encontraba secuestrado, ni actualmente está secuestrado, o aislado en el centro de reclusión donde estaba y donde está actualmente. De todas maneras, el Ministerio Público va a continuar alerta, alerta para garantizarle todos sus derechos.